Hablando de gente demagógica y querida, le cuento que Guillermo Moreno, el Secretario de Comercio Interior, fue el primero que adhirió al régimen de la resolución 3252 de la FEI. ¿Qué es esto? Es la resolución que estableció que los importadores deberán presentar una declaración jurada anticipada antes de hacer la orden de compra al exterior. Este mecanismo establecía que los distintos organismos del Estado podían adherir al régimen, con lo cual tenían de esa forma acceso a estos pedidos de importación y dar su opinión dentro de un plazo razonable. La Secretaría de Comercio Interior fue la primera que adhirió y dijo que en un plazo de 15 días va a dar su posición respecto a las importaciones que se pidan. ¿Por qué esto? Porque lo que está tratando es cuidar lo que tiene que ver con la producción interna, aquellos productos y sectores sensibles que se le llaman, que pueden llegar a ser afectados por una invasión de productos extranjeros. Este es el propósito central de la resolución que tanta polémica despertó la semana pasada y esto es lo que se le va a explicar a los importadores a través de las distintas reuniones que se van a tener esta semana con respecto a cómo va a ser la implementación de esta medida que, recordemos, entra en vigencia recién a partir del 1 de febrero. Es decir, lo que se prevé es que los importadores habituales, sobre todo aquellos importadores de insumos que tienen que ver con procesos productivos, no van a tener problemas, no van a tener ninguna traba ni dificultad adicional. Por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada con Fiat, que se convirtió en un caso emblemático. Una empresa que utiliza insumos importados para su producción es un importador habitual y con un fin bastante claro que es utilizar esos insumos para la producción de, en este caso, autos o el artículo que sea. Ese importador no va a tener problema. Lo que se va a controlar fundamentalmente es que esos tremendos containers que estamos viendo en imágenes no traigan una cantidad de productos, por ejemplo, calzado o textiles, que estén comprados por un precio de ocasión en el exterior y que al entrar al país provoque un impacto sobre la producción nacional. Es decir, desplace producción nacional porque en realidad son productos de liquidación de algún país en crisis o que no compró alguien que es un comprador habitual, por ejemplo, un país europeo que ahora está en recesión. Esto que es cuidar la producción, algunos lo están interpretando al revés y están diciendo esto va a interrumpir los procesos productivos, se va a empezar a parar la producción, como uno puede leer en algunos diarios de esta mañana, y realmente el propósito es otro. Me parece que también en esto merecería una discusión un poquito más seria y más responsable por parte de quienes opinan. Mañana va a estar la Cámara de Importadores con autoridades de la aduana justamente para hablar de este tema. El presidente de la Cámara de Importadores, Diego Pérez Antiesteban, la verdad que estuvo bastante prudente en sus declaraciones, dijo siempre hemos trabajado en todo esto en absoluta colaboración con las autoridades de comercio interior, ahora las nuevas autoridades de comercio exterior, porque es un área que se creó a partir del mes pasado y consideramos que no va a haber mayores dificultades. También va a haber diálogo esta semana con autoridades de Brasil para también explicarle cuál es el sentido de la medida y que no va en contra del comercio, el intercambio comercial habitual que tenemos con el país vecino, que por otra parte es nuestro principal proveedor de importaciones y nuestro principal mercado para las exportaciones. Todo esto se va a ir conociendo seguramente a lo largo de esta semana y quizás con un poquito de suerte se vayan despejando algunas malas intenciones que hay en el medio y que se están tirando así como información anticipada y que en realidad me parece que otra vez responden a algún interés particular. Ojo con este tema, repito lo que decía la semana pasada, me parece que el tema de comercio exterior va a ser el gran tema de la agenda económica de este año que se viene.